Hola hola mis binarios favoritos hoy vamos a ver operadores aritméticos y seguro tú ya los conoces pues es la suma, la resta, multiplicación, división pero ahora los vamos a aplicar aquí en SQL Server desde cero si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte y pertenecer a esta magnífica comunidad binaria a ti que ya estás suscrito muchísimas gracias vamos al management studio y vamos a darle new query y bueno vamos a ocupar la base de datos aquí estoy seleccionando la base de datos con la cual vamos a trabajar que es la de adventure works y vamos a comenzar con la suma, la suma que pues todos conocemos pues este operador aritmético verdad y es muy sencillo solo le vamos a dar un select y vamos a colocar más de dos números, dos o más números por ejemplo dos más dos y le vamos a colocar un alias que indique que es una suma le vamos a dar F5 y así nos hace la suma ¿no? dos más dos si yo coloco otro más dos pues va a decir seis en este caso es muy importante que también aquí se respetan la jerarquía de los signos ¿no? por ejemplo si tenemos algo como esto y le doy una resta obviamente primero hará lo de los paréntesis y luego hará lo que está fuera de los paréntesis entonces siguen esas reglas de la jerarquía de los signos ¿ok? de los signos y de los símbolos muy bien entonces ahí está nuestra suma vamos a hacer una resta únicamente para no dejar ahí incompleto el ejercicio entonces suma esta es una resta ahí está dos menos dos pues da cero vamos a hacer la multiplicación aquí en la multiplicación vamos a ocupar el asterisco entonces vamos a darle el alias multiplicación le vamos a dar F5 perfecto dos por dos pues son cuatro y por último vamos a ocupar la división la división es un slash vamos a colocar en el alias división y dos entre dos pues es uno ¿verdad? ahí están las operaciones los operadores aritméticos pues que toda la vida hemos ocupado ¿verdad? así de sencillo es ocuparlos en SQL Server pero pasa algo bien importante por ejemplo cuando dividimos por ejemplo algo como esto y me ha pasado nueve entre dos debería dar 4.5 ¿no? vamos a darle división división con decimal solo son ejemplos ¿no? voy a solo a ejecutar este y pues nos está dando un entero ¿por qué pasa esto? porque no le estamos definiendo el tipo de dato entonces lo toma como entero si yo colocara y es aquí un tip nada más punto cero me va a regresar ahora así un decimal ¿no es lo correcto? lo correcto es que le especificemos a SQL pues qué tipo de dato es por ejemplo voy a ocupar un cast no lo hemos visto sin embargo no es muy complicado le voy a dar decimal 18,2 ok estoy definiendo únicamente el tipo de dato igual aquí voy a copiar toda esta instrucción únicamente voy a cambiar el 9 por el 2 y debería darme el mismo resultado ahí está ¿no? aquí me está respetando porque yo le estoy dando este formato a diferencia de cómo se lo di acá fue algo así como 9 entre 2.0 ¿no? voy a ejecutar ambos y fíjense cambia pues los el número de decimales ¿no? bueno esa es la división aparte bueno los decimales división con decimales también algo bien importante es que nos va a marcar error cuando dividamos y eso matemáticamente pues está incorrecto pues también en SQL pues va a estar va a marcarnos un error ¿no? vamos a colocarle error porque nos va a dar un error y vamos a ejecutar y dice que no puede ser dividido entre 0 entonces es bien importante que aquí cuando tengamos 0 pues hagamos una especie de alguna no sé podríamos emplear algo así como if esto es igual a 0 digo ahorita porque es algo fijo ¿no? pero podríamos colocarle no sé si esto es igual a 0 pues colócale un 1 si no lo que tengas en el valor que es un poquito redundante porque ahorita lo hacemos desde variable y if aquí me está faltando algo entonces ya no debería mostrar error debería dar 10 porque 10 entre 1 pues da 10 ¿no? esto toma sentido cuando podemos declararnos una variable declare declare number podemos darle number declare number as in y vamos a declarar un 0 number entonces aquí me está faltando el arroba y reemplazamos esto ¿no? entonces si es un 0 va a tomar la misma condición cuando tomo un 10 entonces va a decir 10 es igual a 0 no entonces pues vas a dividirlo entre este ¿no? es un poquito más este complejo aquí pero de esta manera podemos evitar que lo divide entre 0 también podemos o podemos tener estas variantes ¿no? y vamos a verlas todas de la división podemos por ejemplo 10 entre 0 ya sabemos que nos va a dar un error ¿qué pasa si divido 50 entre nulo? me va a dar nulo nulo entre 50 me va a dar nulo ¿y qué pasa si le doy 0 entre 10? pues me va a dar 0 ¿no? son todas estas variantes que deben considerar cuando hagan estas operaciones o así operaciones matemáticas utilizando los operadores aritméticos la suma, resta, división y multiplicación como les digo se da a tomar en cuenta aquí los paréntesis el orden jerárquico vamos a hacer un poquito más complejo esto fue pues únicamente sin hacer ninguna referencia a ninguna tabla pero lo importante aquí es que hagamos alguna referencia a la tabla ¿no? que es lo que vamos a estar haciendo usualmente cuando apliquemos este tipo de operadores vamos a ocupar una tabla que se llama purchase order detail en tablas la base de datos que estoy ocupando es adventure works voy a filtrarlo y voy a filtrarlo por purchase order detail purchase order nada más le voy a dar así clic en ok se está filtrando y voy a ocupar esta tablita perfecto le voy a dar un select asterisco from y voy a utilizar pues toda mi tabla para ver el landscape de todos los campos que tengo y columnas muy bien tenemos aquí algo que nos va a servir de mucho que son valores numéricos decimales que pues es la finalidad del video bueno vamos a ocupar para no tener todos estos datos aquí todas las columnas pues vamos a ocupar los que nos interesan vamos a colocar un alias aquí y le voy a decir que es p o d porque es purchase order detail mi alias punto y que campo necesito de aquí pues requiero el purchase order detail únicamente como referencia que más voy a necesitar le doy coma p o d y voy a seleccionar el campo que sería bueno el product product id para saber cuál es el producto y el line total que es el ahorita les explico a qué se refiere line total el line total lo que hace es va a multiplicar 50 la order con el unit price vamos a verificar si eso es correcto entonces vamos a verificar el primer registro 4 por 50.26 entonces son me faltó aquí 4 por 50.26 son 201.4 aquí como es una base de datos de microsoft seguramente está en dólares entonces son 201 201.04 dólares muy bien entonces eso regularmente este line total digo si está bien pero podríamos evitarlo por ejemplo voy a ejecutar nuevamente entonces aquí tenemos que mi producto 1 pues hace la multiplicación ¿verdad? dijimos que da un total de 201 pero qué pasa voy a seleccionar los otros campos sólo para tenerlos como referencia POD y es quantity order quantity y luego voy a seleccionar POD punto price unit price muy bien ahí está entonces esta multiplicación me da esto pero yo podría evitar este campo porque lo puedo calcular como lo puedo calcular pues con una multiplicación como lo haría pues selecciono el quantity order por unit price y así estaría calculando de manera automática cada vez que ejecute este query y le voy a poner line total calculado sólo para diferenciar que este es igual a este entonces no va a variar nada porque estoy haciendo la misma la misma operación pero pues obviamente aquí estoy empleando una multiplicación vamos a darle un poquito más de complejidad y vamos a seleccionar vamos a decir que cuando tenga un poquito no sé de cierto de cierto total que esté calculando no sé si rebasa de los dos mil quinientos dólares aplícale tal descuento un poquito más enfocado a la realidad lo que nos van pidiendo pues los usuarios en ya cuando estamos en la empresa no entonces cómo podemos hacer eso vamos a ocupar una instrucción que ya vimos aquí que se llama case entonces vamos a darle un case y vamos a aplicarle el when entonces vamos podríamos ocupar el line total o podemos hacerlo con el calculado para hacerlo un poquito más complejo y simulando que no tenemos este campo verdad el line total sino que nosotros deberíamos calcularlo entonces voy a tomar esta operación entonces voy a decirle when esto sea no sé voy a empezar con no sé dos mil dos mil no veinticinco mil dólares si el total de esta línea da un total mayor o igual a veinticinco mil dólares pues entonces vas a aplicarle un descuento que descuento pues del veinticinco por ciento les parece adecuado si no vas a aplicar otro le vamos a dar when copio esta misma formulita digo es cuestión nada más de cambiar valores cuando sea mayor o igual a veinte mil dólares pues vas a aplicarle un descuento de veinte por ciento ok si no pues vas al siguiente when y aquí vas a aplicar pues bueno de quince quince mil dólares cambio aquí el valor ahorita les digo porque empecé de mayor a menor ahorita ahorita les comento podría haber empezado aquí de cinco mil dólares pero ahorita les digo porque porque es algo que también me ha pasado aquí este aplica el diez luego este aplicaría cinco mil dólares y solo cinco por ciento y por último bueno else si no pues no le vas a aplicar nada no cero por ciento si yo lo hubiera hecho al revés es decir esta primera este buen primero entonces siempre se va a cumplir por ejemplo si tengo mi total es de treinta mil dólares entonces se va va a entrar a esta condición porque este case es el primero que se cumple entonces no estaría correcto por eso es que voy de mayor a menor es algo que o podrían cerrarlo un poquito más podrían ocupar el operador lógico el ant y el ort entonces hacerlo un poco más enfocado y recortar ese rango en mi caso yo así lo voy a manejar no si ustedes quieren ah bueno me está faltando aquí el ant y le voy a colocar un alias le voy a colocar regularmente yo siempre que ocupo el as trato de este todos colocarlos en el mismo tabulador no para que no me cueste con un tab los alineo todos entonces le voy a colocar aquí discount o descuento estoy manejándolo en español entonces descuento le voy a dar ejecutar y aquí como pueden ver este le va a dar un descuento del 0% este del 5% porque porque es mayor a 5 mil pero no es mayor a 10 mil verdad este me está dando un 20% de descuento y solo me está indicando que porcentaje de descuento le puedo aplicar a esta línea ok pero como le aplico ese descuento aquí ya está mi campo calculado de decir cuánto debería aplicarle el descuento pero ok voy a agarrar este mismo case porque me va a servir y entonces le voy a decir total con descuento porque ya voy a aplicar el descuento muy bien pero aquí no voy a estar regresando una cadena sino voy a estar regresando pues ya la operación muy bien entonces total descuento voy a aplicarle así solo voy a ver cuánto voy a descontarle de mi total muy bien entonces ya sé que por default el else va a cero y entonces cómo voy a calcular mi descuento pues bueno es súper simple voy a copiar esta misma operación que estoy haciendo que es la multiplicación y voy a darle por 0.025 si no mal estoy entonces está no solo estoy confirmando si 0.025 así es y aquí pues nada más copio y pego este sería 0.20 copio y pego bueno ya lo tengo copiado nada más sería cuestión de pegar 0.15 0.10 perfecto voy a ver si está aplicándose correctamente y le voy a dar ejecutar voy a darle ejecutar y perfecto ya se está ejecutando ahí mi query y por ejemplo del 5% pues me va a aplicar un descuento de 44 dólares no este de 407 porque está aplicando un 20% solo voy a corroborar por ejemplo el porcentaje de este de este total son 20.397 dólares punto 30 ok y le voy a aplicar un descuento del 20% entonces le voy a dar punto por punto 0.20 ok son 407 pues se encuentra bien el porcentaje verdad pero ese es el descuento que le quiero aplicar a este campo calculado entonces se vuelve un poquito más complejo fíjense porque entonces ya sé que este es mi descuento y espero no confundirlos entonces voy a copiar todo esto que es mi por así decir mi line total calculado lo voy a dar copiar y fíjense lo que voy a hacer lo voy a dar pegar y le voy a restar esto y aquí si lo voy a aplicar otro paréntesis porque toda esta operación pues la tiene que hacer y después de que hace esta operación es lo que debería restarle a esto muy bien entonces de esta manera voy a copiar entonces ya que tengo aquí como mi base y sé que ya está correcto después solo es replicarlo voy a cambiar mis porcentajes 0.20 0.15 0.10 y 0.05 voy a aplicar y entonces total con descuento ¿verdad? entonces en este caso debería darme y voy a seguir la línea esta que venimos manejando voy a abrir la calculadora entonces debería darme un total de por ejemplo son 20.397.30 pero como le voy a aplicar un descuento del 20% le voy a descontar 407.946 1,2,3,4 ok debería dar o debería cobrarle a esta línea 19.989 vamos a ver si es cierto es el registro 6 vamos a darle ejecutar y efectivamente si me está dando el mismo total 19.989 354 dólares bueno pues estos son los operadores digo ahorita solo aplicamos en esta que es un poquito más complejo pues la el operador perdón no es lógico es aritmético el operador aritmético de la resta una multiplicación y también hacemos uso de pues los paréntesis que es muy importante no solo se puede aplicar calculando este descuento si no se puede aplicar para el cálculo del IVA calcular el IEPS hacer cálculos logísticos muchísimas cosas entonces yo los invito a que practiquen hagan sus operaciones pueden practicar con esta base de datos que se llama Adventure Works que está muy buena para pues aplicar todo lo que están aprendiendo aquí entonces eso es todo mis binarios espero que haya quedado claro y si no ahí yo estoy en la caja de los comentarios cuídense mucho y nos vemos en la siguiente bye bye aplausos 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 aplausos